En 1967, con la aparición de la segunda temporada de Star Trek o Viaje a las Estrellas, un día le llegó a Leonard Nimoy, quien es el que protagonizaba a Spock, un libreto, donde decía que los vulcanos se debían abrazar como gesto de saludo y él decide implantar este gesto. Este gesto fue el que se popularizó e hizo muy famosa de Star Trek, una serie que, casi 40 años después, sigue siendo muy popular entre grandes y chicos. Nosotros le preguntamos a la gente primero si había visto Star Trek o, segundo, si era capaz de hacer este saludo. Hola, ¿conoces Star Trek? Hola, no, no lo conoce. ¿Eres capaz de hacer el saludo vulcano? Creo que sí. Hola, ¿has visto alguna vez Star Trek? No. ¿Sabes hacer el saludo vulcano? Para los adictos a Star Trek o para aquellas personas que quieran hacer de un homenaje a Leonard Nimoy, pues le cuento que este gesto, el saludo tradicional de los vulcano, ya se puede descargar directamente a su teléfono. ¿Cómo lo hace? Pues eso es lo que vamos a explicar. Primero, obviamente desbloquee su iPhone, vaya a Ajustes, Ajustes Generales, Teclados, y dentro de Teclados, vaya a Accesos Rápidos. Dentro de Accesos Rápidos, simplemente copie la imagen de este smiley que le vamos a dejar dentro de nuestras redes sociales y péguelo como un nuevo ícono rápido o un nuevo acceso rápido. En el espacio de frase, pegue lo que nosotros le vamos a dejar en las redes y en enlace corto, usted simplemente pone la palabra que quiere que sea asociada a este ícono. De esa manera lo guarda y ya puede tener este mensaje para usar cuantas veces quiera en sus conversaciones, sea con los vulcanos o sea con los terrícolas.